¿Qué tal señoras y señores? Sean bienvenidos a este nuevo episodio, este nuevo capítulo, este nuevo video. ¿A quién de ustedes no les ha pasado que de repente entran a Google Chrome y saben que tienen exactamente lo mismo que un millón de usuarios más? Entonces en este video les voy a enseñar cómo personalizar su Google Chrome para que sea único, irrepetible, agregarle un poquito de sal, un poquito de pimienta y un poquito de picor a su propio navegador para que de verdad en el momento en el que entren sepan y tenga la huella autenticidad de ustedes. Así que pónganse cómodos porque ya comenzamos. Y ahora sí, ya que estamos aquí en nuestra computadora lo primero que tenemos que hacer es ir a Google Chrome y aquí justamente vamos a encontrar e ingresar la palabra giphy.com Nos va a mandar a este sitio y de aquí vamos a escribir justamente el tema o los temas que nos apasionan para que de aquí saquemos el gif necesario para colocarlo en nuestra personalización. Supongamos que eres fanático de Iron Man, el buen Tony Stark. Bueno, vamos a buscar aquí y supongamos que me gusta esta imagen, esta imagen de Tony Stark aquí comiendo una rosquilla, una dona. Vamos a darle clic derecho y vamos a guardar la imagen. Ojo aquí porque por default te lo va a dar en formato gif. Lo que tenemos que hacer aquí es eliminarlo y cambiarlo a .png. Una vez que hayamos hecho esto, en la parte del formato lo vamos a cambiar a todos los files o todos los documentos y le vamos a dar guardar. Una vez que ya hemos guardado la imagen, evidentemente se va a ir a la parte de descargas como lo tengas configurado y ahora sí, nos vamos a ir a una nueva tab, una nueva pestaña y aquí en la parte inferior derecha vamos a encontrar este botón que dice Customize o Personalizar. Aquí nos va a aparecer esta opción que dice Upload from Device o subir desde el dispositivo y aquí en la parte de descargas tenemos la imagen que ya les había comentado previamente y ¡voilá! ¡Se acabó! ¡Santa magia! Y así de fácil, así de sencillo puedes colocar la imagen de tu superhéroe o de cualquier tema que sea de tu preferencia. Supongamos que ya no me gustó tanto Iron Man comiendo una dona, entonces vamos a descargar otro rápidamente. Supongamos este donde hay diferentes modelos del Mark III, si no mal recuerdo, correjanme si estoy mal. Recuerden, simplemente corregimos, quitamos el punto GIF, ponemos el PNG, vamos a ponerle GIFI 2 para que no sobreescriba el documento anterior. Todos los dispositivos, todos los tipos de archivo, perdón. Y otra vez, personalizar, aquí subimos desde el dispositivo, GIFI 2 y ¡voilá! Y si te gustó este video no olvides suscribirte picando el botón rojo que vas a encontrar aquí en la parte de abajo. También te invito a compartirlo con todos tus amigos, conocidos y familiares para que, para que todos tengan su propio estilo. Que nadie se quede con ese Google Chrome de inicio ahí medio aburrido. Entonces, te invito a compartirlo. Además, quiero invitarte a que me compartas todas tus personalizaciones y fondos de pantalla a través de mis redes sociales. No olvides que aquí abajito en la cajita de los comentarios puedes escribirme cualquier duda o comentario que tengas de este u otros videos u otros temas. Yo soy Héctor García, espero que tengas un excelente y maravilloso día y desde aquí les digo ¡Shutdown! Además, no olvides que por aquí va a estar apareciendo un pequeño botón para que te suscribas. Y por acá te voy a dejar unos videos de sugerencia para que no te los pierdas y sigas disfrutando de este canal. ¡Nos vemos! ¡Bye, bye!